Y para ti me quedó sagitario, ay no 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 no, te sale la carta de el 69, el 8 bizcocho, me aviento del closet, el urracarrana ¿Qué pasó? ¿Qué entedera? ¿Estás aplicando? No 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 no, todas tus técnicas amorosas, chingüengüenchona El sexo para ti está de rechopete, así es que aprovechas en mucho ejercicio, acuérdate que en la cama todo mundo se empareja Y vas a estar muy erótico, chincholón, que eso me encanta, sagitario, se escabiente esas lanzas, no te la claves, échale duro al catre Y esta semana estarás muy erótico, sagitario